Mi nombre es Edwin Fernando Ramos, actualmente soy artista del Carnaval de Negros y Blancos de Pasto y llevo aportando más de 5 años el arte del Carnaval. Yo nací en el municipio de Santiago Putumayo, más exactamente soy de una vereda llamada El Carrizal en donde teníamos mucho contacto con la tierra. Mi vida siempre ha estado en torno a la parte artística, mi abuelita era como de las personas que generaba esa confianza y no andaba diciendo que te ensuciaste o cosas así, más bien ella apoyaba para que nosotros trabajemos como decir el barro blanco que se lo llamaba, hacíamos figuritas, ollitas, muñequitos y ella, nosotros le mostrábamos lo que hacíamos y ella nos lo secaba dentro de su tulpa. Pues nunca pensé que iba a llegar tan lejos, porque la verdad, llegar al Carnaval me hace sentir, digamos, un ser realizado, que tenía un sueño y logré concretarlo. Quizás los sueños se logran y a veces se piensa, no, qué feliz se siente realizar un sueño, pero a veces detrás de esos sueños hay sacrificios, hay trasnochos, hay desacuerdos, hay conflictos, pero si uno, digamos, el sueño se convierte como un horizonte, entonces yo quiero ir para allá y he generado eso, poder tener un horizonte y voy hacia allá. Esta carroza, un sueño de Carnaval, fue eso, poder concretar mi vida y cómo yo he interpretado mi vida a través del Carnaval. Entonces, es ese niño, ¿cierto?, ese Arlequín, que siempre lo llevo dentro, pues dicen, ¿no?, los grandes artistas, todos somos creativos, todos somos artistas, ¿no?, lo difícil es que cuando creces, dejas de ser un artista, ¿no? Entonces, creo que aún lo conservo y siempre llevo esos recuerdos de mi niñez. Gracias.